En primer lugar, deseo agradecer a la Casa de Velázquez en general y a los colegas que me han invitado a participar en un coloquio en el que un historiador viene a aprender, como siempre. Un historiador que se dedica a recoger los pedacitos que nos suministran los arqueólogos y los epigrafistas, sobre todo, para hacer un puzzle que permita encajar las piezas unas con otras. El que lo haga mejor o lo haga peor ya dependerá de la habilidad del historiador, de modo que, evidentemente, lo que voy a intentar es dar una interpretación que a mí se me ha ocurrido al enfrentarme con este tema de la comercialización del aceite durante los siglos I, II, III de nuestra era. Bien, voy a hacer una cosa muy general. Les he abierto que, por cuestiones de tiempo, pues, hubiese un poco apretado. Yo pienso pasarles luego, sin problema ninguno, toda la presentación a los presentes, a los que tenga el correo electrónico, para que lo puedan ver con más tranquilidad si lo desean. Yo quisiera plantear, de entrada, un tema que es el que nos enfrentamos a un problema de alimentación. Es obvio, el aceite, por supuesto, sirve para otras cosas, no solo para la alimentación. Pero nosotros lo vamos a enfocar, sobre todo desde ese punto de vista, de alimento que sirve para gratificar y fortalecer el cuerpo y al que los estados le van a dedicar una especial atención. Es un producto, es un producto que es lo que he querido llamar la atención desde el principio, es un producto que podríamos decir prestigioso. ¿Por qué? Pues porque exige una elaboración. Una elaboración, por supuesto, también como el vino o como las alazones, pero es una elaboración que parte de unos principios, podemos decir, un poco más complejos y hace que no sea tan abundante y tan disponible como los otros elementos. Bien, les he puesto ahí simplemente una referencia para que vean cómo, estoy utilizando obras recientes, generales, pero que nos dan una idea. Esto evidentemente es una manera de hablar. Es que vean la diferencia que hay entre el precio, que puede tener una libra de aceite, para que usted ve que el aceite se pesa, se sigue pesando, y una porción equivalente de trigo. Quiero decir, que es muchísimo más caro el aceite que el trigo. Y que además, si eso lo ponemos en relación con los ingresos medios de la población, veremos que la mayor parte de la población, podemos decir, que posiblemente no tuviese fácil acceso a este bien, al aceite de oliva. Bien, he tomado datos, ya digo, generales, sobre la cantidad de trigo que solía llegar de promedio a Roma en este siglo I, después de Cristo, I, II, y aún nos hablan de unas 100.000 toneladas anuales. Por supuesto, el trigo viene de Sicilia, el trigo viene a Roma, de Egipto, viene del norte de África, las proporciones van variando con el tiempo. Pero lo que quería señalarles es que frente a eso, lo que encontramos es que, según las estimaciones hechas por colegas que han estudiado el tema, el aceite hembético, sacando el promedio en base a la volumetría del testacho, todos son apreciaciones, pero sí un poco, lo que me interesa es la idea general. Pues no pasaría de ser un 6 o un 7% del trigo, son 6.500 toneladas anuales, le digo, vamos a saber qué año y cuánto. Estas son apreciaciones generales que hacemos desde una lejanía muy fuerte. Nosotros tenemos investigado el aceite en las tablillas heblaítas desde el siglo XXIV a.C. Y aparece ya, con esa desproporción que les decía de precio, en el que aparece ya el aceite, aparece como cinco veces más caro que el vino. Es simplemente incidir en esta idea, en esta idea de elemento prestigioso. Si nos vamos al mundo griego, desde el punto de vista comparativo, podemos decir dos mil años más atrasados que este próximo oriente del mundo palaciego, ciudades y después imperios palaciegos, nos encontramos con que en Atenas, en el siglo VI, se proceden ya a repartos de trigo que no son, que no son, digamos, diarios ni mucho menos, son los días de fiesta, repartos de trigo. ¿Por qué me interesa esto? Pues simplemente porque el fenómeno de lo que llamamos la trofé o la nona es un fenómeno general en todas partes. Es el derecho que tiene el conjunto de la población a ser alimentada. ¿Cómo se realiza esto? Pues según los momentos, según los lugares, será de una forma o de otra. El mundo griego, perdone, tiene para nosotros un interés particular, pienso, por el hecho de la colonización llevada a cabo por ellos, lo mismo que por el mundo sirio-palestino, que es que en este mundo en el que se da el árbol, que se da bien, es el olivo. El olivo tiene una distribución en torno al mar Mediterráneo, sobre todo en Italia, en España, pero también en Siria, en Grecia, y el hecho de que sea una tierra, sobre todo aparte de la mitad de Grecia, lo que llamamos Grecia, hacia abajo, es un territorio poco apto para la ganadería mayor, un territorio de ovejas, de cabras y de olivo, de aceite. Tenemos, por ejemplo, cuando Solón, estoy haciendo un panorama muy general, muy general, cuando Solón decide ordenar de alguna manera la economía, por supuesto todo lo demás, la sociedad, la política, etc., de los atrienses por mandato de estos, pues decide que hay que centrarse en la exportación del aceite y en la importación, si es necesario, de trigo. Hay una cosa también que es muy interesante, que es que asistimos con él, desde el momento en que la colonización lleva esta forma de vida por todo el Mediterráneo, vemos que el gusto por el aceite se va extendiendo cada vez con más fuerza, va desplazando a otras grasas, otras grasas, fundamentalmente grasas animales, no solo hay otras grasas vegetales, por supuesto. Y esto para mí es interesante. Y, bueno, he puesto ahí una relación con la expansión del molino, aquí no se van a hablar también del tema de los molinos, hay más en concreto, ¿no?, en un artículo reciente que he leído, sobre la expansión del molino, que es sobre todo a partir del siglo V antes de Cristo. Es una cosa interesante, quiero decir, en cuanto a coincidencia con, luego vayamos a ver, si podemos, las relaciones que existen causa-efecto entre una cosa y la otra, pero de momento es un punto que creo que hay que tener en cuenta. Lo que les decía es que en una economía, podemos decirlo, de tipo antiguo, lo que Aristóteles llamaría propiamente una o-economía, el nomos de loicos, se dice por principios, podemos decir, de verticalidad. Son unos jefes que deben de ganarse el apoyo, las gracias de la población que le sigue, manteniéndolos, dándoles seguridad y rigiéndolos de forma estable. Lo vemos, ya lo digo, en todas partes. Yo he tenido la suerte de poderme dedicar a este tema un tiempo ampliamente, y lo he encontrado por todas partes, esa idea de la alimentación del pueblo, que se organiza de muchas maneras, pero siempre hay una organización, sobre todo en los estados palaciegos, ya empezando desde el tercer milenio antes de Cristo, como les decía antes, que estamos en las tablillas, esa organización para, que se pone junto a las puertas, en los puertos, etcétera, etcétera, ya les digo, ha sido una cosa muy difusa, porque todo lo que tengo publicado sobre el tema, está en internet, lo que publiqué antaño cuando me dedicaba yo más a esos temas, y después, por un lado, actualizarlo, por las actualizaciones, lo tienen todo de interés, y tienen interés en concreto de estas cosas, y además, luego en el diálogo podemos aclarar algunas cosas, pero es que yo veo que el tiempo se me echa encima. Lo que quiero decirles es que hay una cosa que vemos, que es lo que sí quisiera llamar la atención, y es que vemos que una cuestión de diferencia cultural, que va ligado con el tema de la escritura, pero en el que no quiero entrar ahora, pero que sí muestra cómo, si la escritura va de arriba a abajo, como es en el mundo de los sistemas palaciegos, la escritura es una cosa del Estado, y va a los individuos, la gestión de las cosas es distinta que la que nos encontramos en aquellos lugares donde la escritura nace incluso antes que el Estado, como en el mundo de las polis. No es que nace, quiero decir, se adopta y se adapta, las dos cosas, se adapta y se adopta. Aquí en el mundo babilónico vemos cómo el individualismo al principio es escaso, y sin embargo, poquito a poco va permeando hacia abajo. Cuando llegamos al siglo VII a.C., en el Estado neobabilónico, nos encontramos con que el Estado, para estos temas de suministro de la población y demás, cada vez se basa más en gremios, en corporaciones, y que son de particulares, y lo estatal va quedando un poco por encima de, pero no responsable directa de todo lo que pasa, de todo lo que hay. Sin embargo, en el mundo que a nosotros nos interesa ahora más tocar, que es el mundo romano, asistimos a un proceso contrario. Vamos desde una intervención muy fuerte de las individualidades, por ejemplo, en el plano comercial, en el plano de la distribución, etc., hacia lo contrario, hacia una intervención cada vez mayor del Estado. Ya les digo, son cuestiones estructurales que yo creo que merece la pena tenerlas en cuenta, pero no quiero pararme más. Vamos a ver. Les voy a centrar en lo que a nosotros nos interesa en este momento, que es el mundo romano. El mundo romano experimenta, sobre todo a partir de finales del siglo III, con la victoria sobre la gran rival en el Mediterráneo Occidental, que es Cartago, representa una transformación muy profunda, que va haciendo que las estructuras, estructuras estrictamente políticas, cuando digo políticas me refiero a la de polis, no estatales, sino polis, las estructuras vayan transformándose muy rápidamente. Muy rápidamente, eso se ve ya desde el mismo enfrentamiento con Cartago, la necesidad de tener jefes fuertes que unifiquen todas las fuerzas, todos los territorios que se han ido ya acumulando en torno a Roma, a lo largo de los dos siglos anteriores, sobre todo. Y entonces Roma, una vez vencida Cartago, una vez apoderada de buena parte de la península ibérica, se ha apoderado de Sicilia, se ha apoderado de Córcega, de Cerdeña, y que a partir de ahí entran una serie de conflictos con el Próximo Oriente, con Macedonia, después con Siria, etcétera, etcétera. Roma es cada vez más rica. Los botines son cada vez más fuertes, las indemnizaciones de guerra, pero no solo eso, sino que también se va quedando con los medios de producción de esa riqueza tangible, que es el oro y la plata, sobre todo la plata, que es lo que nos interesa, porque la plata se había convertido, gracias, sobre todo, gracias al imperio ateniense, podemos decir, de alguna manera, estoy generalizando demasiado, se había convertido en la sangre de la economía. Se había empezado a amonedar, que es una cosa también curiosa, porque evidentemente el uso de la plata como intercambio se ha dado también en el Próximo Oriente desde muchísimo antes, incluso la plata que se acuña, pero se acuña y se utiliza en unidades determinadas, que se enfrenta con unidades determinadas, como pasa con un fonema respecto a otro fonema, o forma gráfica, una letra con otra letra, o la independencia de lo que signifique, eso es algo muy propio del mundo grepano, por eso se decía que es muy importante, aunque parezca que no, aunque parezca que soy muy descaminado, el tema de la importancia que tiene la escritura en todo este fenómeno de individualización del mundo que llamamos occidental. Roma se convierte en poco tiempo en un centro de influencia tremendo desde el punto de vista no solo militar, sino también económico. Es el mercado de capitales más grande del mundo que ellos conocen, es algo que necesariamente les cambia la mentalidad. Voy a aligrar. El proceso de, digamos, de helenización, digamos, entre comillas del mundo romano empieza desde el momento en que se apodera, digamos, del control de los griegos de Italia, Italia, de Sicilia, por supuesto, de Italia, sobre todo del sur de Italia, por supuesto. Pero, y ya desde entonces vemos como un poco que se establece que los ediles tengan el cuidado del comercio, con el control de los mercados, y el establecimiento de precios justos. Es una palabra, eso de precio justo, esa expresión, esas dos palabras, precio justo, que vemos aparecer en los textos de todo el Mediterráneo antiguo, tanto del Oriente como del Occidente. El precio justo, la necesidad de un precio justo. ¿Qué precio justo que es? Pues depende. Es decir, no se puede decir, el precio justo es tanto. Bueno, el precio justo será tanto o tanto según los momentos. Y eso ve la documentación, sobre todo de biográfica que se nos ha conservado, vemos que en cada momento, pues los gobernantes establecen que el precio justo se entiende que ahora este año aquí en este sitio es tal. Pero es una cosa, es interés. Pero voy a seguir un poco más rápidamente, a pasar el momento en que los desajustes internos producidos por la expansión interna, no solo externa, sino también interna de Roma, le llevan a la necesidad de reconstruirse como Estado. Algo en lo que destacan dos figuras importantes, dos hermanos pertenecientes, relacionados directamente con la familia de los estipión, o estipiones, la que empieza esta, en realidad, toda esta, digamos, movida, este movimiento de helenización política del mundo romano, la idea de un jefe que lo controle todo. Pero lo que me interesa es que en el caso de Tiberio, pero sobre todo de Gallo, Sempronio, Graco, es su interés por reestructurar la sociedad de forma que dé contento a las clases inferiores desde el punto de vista económico y a las clases superiores desde el punto de vista económico. Quiero decir, no me refiero solo a clases superiores desde el punto de vista cualitativo, como puede ser la nobilitas, sino a la gente rica. Esa atención fuerte al mundo de los publicanos. Se intenta, por un lado, repartir tierras, que es una manera de admitir lo que ya había, quiere decir que muchas tierras habían sido ocupadas irregularmente por las nobilitas, como consecuencia de los conflictos bélicos, de los problemas internos, habían sido ocupados. Bueno, pues si las tenéis ocupadas ilegalmente, pues una parte las devolvéis y las repartimos entre el pueblo y la otra parte se os reconoce. Y pagáis, digamos, de esta manera, una contribución al orden general. Pero por otro lado, se les permite llevar el control de los impuestos, los arrendamientos, hacerse ricos, a los ricos, hacerse más ricos, y a los pobres dejar de ser un poco más pobres. Que luego esto funcione o no funcione, ya dependerá de los momentos, y vemos que en parte es la política, en parte, que termina triunfando con César y Augusto, pero solo en parte, ¿no? Pero lo que es interesante es este hecho de que se establezcan repartos de grano, repartos de grano subvencionados. Y no solo de grano, sino que incluso poquito a poco vemos, conforme pasa el tiempo, vemos que aparece también repartos subvencionados de aceite. Pero primero es el trigo. Primero es comer y después el trigo. Y vemos, por ejemplo, este edil del sello del año 74 a.C., que vendiendo todo el año aceite al precio de un as cada 10 libras. Muy barato, baratísimo, casi regalado. Esto es una política de ganar la gracia de las clientelas de los nobles para atraérselas hacia ellos, una especie, el mundo tiránico, al fin y al cabo, siempre es de nobles, en su esencia, ¿no? No son gente del pueblo la que se trata. Pero es robarle de alguna manera a las clientelas a través de los repartos. Esto sigue, esta política, saben ustedes que desarrolla, hay una época muy fuerte de disputa interna entre los nobles tradicionales y los nobles nuevos, por decirlo de alguna manera, y los ricos, por controlar el Estado. En el año 58 vemos que el tribuno Clodio propone y consigue que se entregue el grano gratis a la plebe, no ya subvencionados de forma gratis. Algo que, por supuesto, que César va a regularizar luego, estableciendo que, bueno, hay un tope, son 150.000 recipiendiarios de las fomentaciones. Pero lo interesante para mí de esto es a lo que quiero llegar, que es que Roma en ese momento, a pesar de que está tomando unas nuevas dimensiones, no tiene una estructura administrativa como la tienen los estados palaciegos antiguos, los estados palaciegos orientales. Entonces, ¿tiene que recurrir a quién? Tiene que recurrir a los particulares, a los privados, a los publicanos que se encargan de la recogida del trigo, fundamentalmente del trigo, pero los productos fiscales en general, del trigo y de los demás productos que pertenecen como tributo al Estado, pero también de realizar las compras y luego el reparto. ¿Y cómo se hace el reparto? Es una cosa curiosa, porque una vez que se establece el sistema administrativo anonario, pues ya hay unos, digamos, unos funcionarios de alguna manera que se encargan de eso. Pero antes, ¿cómo se hizo? Es una galea inmensa. Yo pienso, pienso, es una idea, que se dio de recurrir a lo que el mundo romano estaba acostumbrado, a los múneras, a las prestaciones personales para ayudar al Estado a repartir ese grano de forma periódica, de forma regular. Le ponía antes que posiblemente hay quien piensa que el testacho, pero digo, eso es una manera de pensar, es una lucubración también, como las mías de Aguilera, de que el testacho posiblemente empiece a surgir en esta época. Mientras la arqueología no nos dedica una cosa a la otra, todo esto no pasa de ser lucubraciones, por supuesto, pero quiero decir, no hay lucubraciones que tienen cierta lógica. Si el Estado está repartiendo aceite gratuito y esto, bueno, ¿y qué se hace con el material de desecho? Pues algo habrá que hacer, pero no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Después de un siglo de conflictos, Gallo Julio César II, llamado el Augusto, el más grande, logró estabilizar una ejefatura permanente del Estado que funciona en paralelo a las instituciones de la República. No acaba con las instituciones de la República, sino que crea un Estado paralelo, es el Estado Imperial. Entonces, hay un erario y hay un fisco. El erario que es del Estado, que sigue con la base de la moneda de cobre, bronce, y el emperador, el jefe del Estado, perdón, el jefe del ejército, imperator, que se hace cargo de llevar el orden general, el protector de la República, el padre, que se convierte en una especie de padre para toda la patria, que se reserva el control de los elementos fundamentales del poder económico, el oro y la plata, la monedación de oro y de plata, pertenecen solo al emperador, que incluso pone su cara en ellas. en este plan, en este plan de acción, yo creo que es donde hay que insertar, quiero decir, como una cosa que surge de forma ocasional, por supuesto, hay una hambruna en el siglo, en el 6 antes de Cristo, perdón, en el 6 después de Cristo hay una hambruna, pero yo creo que el emperador aprovecha el momento para crear una estructura administrativa, que es lo que llamará una prefectura, la prefectura de la Nona, con personal propio, porque al fin y al cabo depende de él, con sus esclavos, con sus libertos, etcétera, etcétera, que es como empieza a surgir la administración, que yo sepa, la población de trompa. Pero hay un tema que nos lleva a lo que a nosotros nos interesa ahora, que es el tema de la colonización. Dentro de esa política de beneficio al pueblo en plan gracano, de los gracos, el tema de llevar a cabo repartos de la tierra. En vez de llevarlos en Italia, fundamentalmente, se van a llevar en las tierras que se han visto más perjudicadas, digamos, de alguna manera, por los enfrentamientos bélicos de ese siglo de guerras, de guerras civiles que ha habido. Y sobre todo, vemos que hay, por ejemplo, muy fuerte en la parte occidental y sobre todo en lo que se va a llamar la Bética, en la zona del Valle del Betis, del Guadalquivir, que se convierte en una provincia. Se expande con ese sistema de urbanización, colonización, urbanizada, de alguna manera, digamos, las formas de vida del mundo, ya bien desarrollado en Italia, que es la explotación del terreno a través de la villa, concebida como elemento de producción no sólo de autosuficientes, sino también para el mercado. Y, si esto lo combina con una política de control de los capitales, que para mí es fundamental, el hecho de que, recurriendo a argucias, por supuesto, legales, antiguas, se limite por parte de César y luego Augusto lo mantiene, la cantidad de dinero líquido, de plata, dinero líquido que puede poseer un particular. Puede obtener lo que quiera, pero, por ejemplo, la recaudación de tributos de Asia, César ya la ha requitirado a las compañías de publicanos, que se hacían muy ricas con ella y por supuesto producían la corrupción entre los gobernadores facilitando los abusos de los publicanos y creando graves problemas de orden público en general en todas partes. Pero, la plata, sabían ellos perfectamente, Augusto mismo lo hizo, que servía para montar ejércitos privados por lo que poder ocupar el poder. De modo que hay que quitar el poder, la capacidad de tener ejércitos privados, de mover ejércitos y hay que evitar que la plata vaya a parar de forma líquida, o sea, circulante, a las clases poderosas del Estado. En cambio, se les permite y se les consiente que, por supuesto, y se les alienta a que tengan un poco invertido en todo, menos en aquellas cosas que son fundamentales como son, por ejemplo, las minas. Vemos un intervencionismo y eso está muy claro que es un poco algo a lo que me llevó poquito a poco avanzando desde el estudio desde las, porque yo me he preguntado desde el principio por qué se dan los cambios que se dan en el mundo de las ánforas, de la epigrafía que nos muestra la sánfora, de las sánforas en sí, sino por qué se dan esos cambios. Esa pregunta es la que me fue llevando a planteármelo en términos más amplios, es llevármelo al mundo financiero y es lo que yo procuro aquí llevarles a la cabeza un poquito, yo no sé si lo conseguiré o no, me da la sensación de que no, pero fin, es el hecho de que al principio el Estado funciona controlando directamente no la explotación, sino la propiedad de las minas y también la administración en cuanto que veremos que luego hay una reserva cada vez mayor por parte del Estado a la intervención en la producción de la plata, de plata y del oro. Del oro ya de entrada Augusto se lo reserva. Pero el tema de la intervención en el mundo del dinero, al principio todo funciona más o menos bien porque Roma es riquísima, la conquista de la Galia por César I, la conquista de Egipto por su ahijado, Augusto. Después convierten a Roma en un lugar riquísimo, además con unas perspectivas de negocio impresionantes, sobre todo la conquista de Egipto permite abrirse a Oriente. El comercio con el lejano Oriente se dispara con Augusto. La apreciación de Estrabón no parece en absoluto descabellada, muchísimo menos. Se convierte en un Estado muy rico. Entonces, el Estado este promociona el bienestar general, sobre todo de la plebe de Roma y de los ejércitos, que son el apoyo de la Casa Imperial, de esa nueva tiranía benévola que es la Casa Imperial. Entonces, se organizan compras por todas partes en subasta a la manera tradicional de los productos que no son recogidos como impuestos y posiblemente entre ellos el aceite. Lo cierto es que entre una cosa y otra el aceite de la Bética empieza a aparecer digamos en los mercados exteriores a la Bética en torno al año 10 de nuestra era. Es decir, con un sistema de ánfora que se ha ido copiando, adaptando del mundo italiano, era lógico porque el que venía con una idea de ánfora es a la que desarrolla, no va a ser porque ve que aquí va a ser otra, pero en fin, a lo que voy. Y poco a poco vemos que el aceite hispano, ese que era de muy buena calidad y de cantidad que lo iba a ser relativamente barato, relativamente barato, pues empieza a expandirse por todo el imperio. El sistema funciona así, de una forma expansiva hasta la época de Claudio, incluido la época de Claudio. Pienso que ustedes la arqueología, por ejemplo, de Córdoba, la gran época del punto de vista constructivo y demás es la época de Claudio. Pero sin embargo, ya al final de la época de Claudio empiezan a dotarse síntomas de debilidad. Síntomas de debilidad por varias razones, unas que son coyunturales, pero que van a tener mucha importancia, que las que yo me voy a detener y otras, que son estructurales que no puedo desarrollar por cuestiones de tiempo porque tengo que dejar que hable los demás colegas. Pero la coyuntural es el hecho observado por los estudios de los numismatas, los que han estudiado no solo la moneda como símbolo, sino como elemento de valor propio, o sea, que tienen una plata, una cantidad de plata y vemos que esa plata hoy día se puede establecer gracias a los estudios de los geólogos, se puede establecer en muchas ocasiones el origen, pues vemos que esa plata empieza a escasear, esa plata con la que se hacían los denarios, la plata del suroeste de la península ibérica, con la que se hacían los denarios de Roma desde la época de Tiberio, esa plata empieza ya a escasear, ya me he entrado, cinco minutos, no te preocupes, termino. Y la, y en la época de Nerón, voy a, vemos que en torno al año, al año 60, la situación se ha hecho bastante grave, bastante grave de tal manera que en el año 64 Nerón tiene que llevar a cabo una, una restricción muy fuerte de la cantidad de plata que hay en las monedas. Hay solo un 20% del 90 y tantos que era en la época de Augusto, el 98 aproximadamente del porciento de plata, se pasa a un 80%. Esto beneficia mucho a los orientales porque se asimila su moneda a la oriental, pero vamos, no es a lo que me... sino simplemente que hay una quiebra del sistema, aquel sistema expansivo que iba haciendo que las ánforas véticas fuesen cada vez más abundantes en el valle de Boalquivir, empieza a industrializarse digamos de alguna manera el sistema, las marcas empiezan a ser más abundantes y sin embargo el sistema quiebra. Quiebra y se lleva a la monarquía, se lleva a la monarquía de los Julio Claudios, hay un golpe de Estado como saben ustedes en el que triunfa al final, triunfa Tito Flavio Vespasiano y Tito Flavio Vespasiano se propone restablecer todo el orden de nuevo, o sea, resanar todo aquello. Vemos así y voy a... me he dicho que me quedan cuatro minutos, pues en esos cuatro minutos los voy a simplificar. La idea de que el Estado abandona está la práctica esta del evergetismo personal del emperador para convertir el sistema anonario en un... en una... en una estructura fiscal administrativa propia del Estado, no del emperador sino del Estado. Por supuesto el emperador se identifica con el Estado pero ya es algo... y empiezan a desarrollarse las prefecturas, empieza a desarrollarse la administración, un sistema administrativo que va a ir siendo poquito a poco más complejo. Y una cosa que es muy interesante porque aparece en Domiciano, aparece en Trajano, es la referencia cada vez mayor a las indicciones, a los señalamientos de venta obligatoria de determinados productos para el Estado. El Estado pagará, suelen decir los testólogos, seguramente sería mentira, pero bueno, al precio que estuviese en la región, por aquello siempre del precio justo, al precio que estuviese en la región. Y vemos, pues ese señalamiento de indicciones que por supuesto en el caso, si eso se aplica como yo pienso que puede haber pasado al mundo del aceite, implica que el aceite pasa de alguna manera a ser, digamos, subvencionado, entre comillas, ¿no? En el sentido de que pasa a estar protegido por un lado y por otro explotado. Eso implica un crecimiento mayor del número de personas que tienen que contribuir, porque tienen que contribuir todo el mundo en una proporción como suelen ser en las indicciones, se determina la proporción, hay muchos ejemplos de las proporciones de las que puede darse, y obligatoriamente hay que entregarlo. Eso implica mayor cantidad de ánforas, evidentemente. Eso no quiere decir que el negocio funcione mejor ni peor, sino simplemente que funciona de esa otra manera. Y esto es lo que vemos desarrollarse al tiempo que la situación socioeconómica de Roma se va haciendo más compleja y la administración crece y crece y crece sin parar. La administración. El Roma se va haciendo cada vez más un estado palaciego, un estado palaciego en el que siempre se procura, no porque se esté buscando eso, sino porque la necesidad lleva a ello. No es que haya un interés por parte de los emperadores en construir un estado a la manera oriental, sino porque la fuerza de las circunstancias le llevan a ello, pienso yo. Y entonces vemos como, por ejemplo, empieza a acentuarse el privilegio a los fabricantes de barcos, a los navicularis, a los armadores, con objeto de atraer sus capitales al estado. Pero claro, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de privilegios? ¿Privilegios de qué puede dar el estado? Privilegios fiscales. Al principio de exenciones de determinadas cargas, pero después también exenciones del tributo. en las provincias. Algo que ya aparece desde la época de Nerón. Y eso se va acentuando, se va acentuando poquito a poco y en la época de Marco Aurelio, voy a concluir, en la época de Marco Aurelio, observamos como ya esas exenciones fiscales de los servidores del estado van perjudicando cada vez más al sistema de ciudades del imperio. Le va perjudicando de tal manera que el estado tiene que tomar medidas. Entonces, ¿qué hace? Limita el número de los derechohabientes, por ejemplo, multiplica por cinco Marco Aurelio, multiplica por cinco la capacidad de los barcos que se pongan al servicio de la nona para tener los privilegios, pero al mismo tiempo le quita la limitación temporal de cinco años que antes tenía, con lo cual crea una casta, digamos, de armadores. En la práctica, en teoría no, porque nadie se ha obligado a hacerlo, pero en la práctica se va creando una casta, se van creando unos gremios que primero, como diría Rostosev, de hecho y al final de derecho, pues se van convirtiendo en algo similar a los gremios que vemos en el estado neobabilónico, salvando todas las distancias, por decir, el proceso es inverso. Y hay una cosa y ya culmino, es que en la época de Barco Aurelio, lo sabemos muy bien ahora, el sistema quiebra, el sistema quiebra y la plata cae tremendamente, ¿por qué? Pues por cuestiones, como señalaban unos colegas, arqueólogos en un trabajo reciente, hablando de Río Tinto, las minas dejan de producir como consecuencia de la crisis, dejan de producir de golpe, igual que se dejan de construir pisos en Madrid o en España en general, de golpe en el año 2007, 2008, cuando sea eso, de golpe, pues de la misma manera vemos en las minas de Río Tinto, caen de golpe, y no solo de Río Tinto, muchísimos, todas aquellas que tenían un sistema de pozos y por tanto que exigían unas inversiones muy fuertes de las que se encargaba el estado, como sabemos, por las leyes de Adriano, las leyes de Vipasca, de las que se encargaba el estado. El estado no puede hacer frente porque se ha desatado la guerra por todos los frentes, tiene que dedicarse prioritariamente a, evidentemente, primero a salvar, a salvarse físicamente, y evidentemente se detrae el dinero de la inversión, se detrae el dinero de la inversión en minas, lo cual es tremendo porque eso se nota perfectamente que por vez primera, después de dos siglos, la inflación hace su aparición en Roma. Pero no solo eso, afecta también al sistema anonario, el sistema anonario que se va transformando en impositivo, de ser algo compensado, porque como no hay manera de compensar, entonces vemos como después de aquellos ya décimos arasmos no se sale, el emperador se hace cargo de la difusión, estos difusores son de Aries, el Estado se hace cargo de ellos, primero son los emperadores, después era el propio Estado, etcétera, etcétera, y yo creo que ese es un marco general en el que por supuesto y ahí es lo que quiero determinar porque hay muchos arqueólogos que me están escuchando, las marcas, perdón, las ánforas registran este fenómeno porque se ve en la marca que los capitales se han concentrado, son solo los ricos, como siempre, ahora se venden más coches de lujo que en la época buena, podemos decir, son los ricos los que sacan provecho, la tierra se concentra, los alfares se concentran porque son los únicos que pueden atender al Estado exigiendo, y vemos cómo entre eso la competencia de África, etcétera, etcétera, las ánforas de Atlética van decayendo y perdonen que me haya extendido demasiado. Gracias.